El viento y el agua me trajo tu amor Llegando tu juventud para felicidad de mi vivir Y ahora tu empiezas a conocerme Porque quiero estar preso de ti Ven a mi y abrázame Escucha tu corazón y siempre amame Sin importarle lo que el mundo pueda decir Pues deseo que tengas en tu alma Todito el fuego envolvente de mi afecto Es verdad Yo me he enamorado de ti Y añoro a cada instante tus caricias Ya que me brindan una eterna primavera Si estoy contigo a toda hora Mírame por momentos y me comprenderás Que tu pasión me dio en el centro de mí Quiereme como yo te estoy amando Y echemos nuestros sueños a volar Viviendo unidos por siempre Así Estando juntos Nos sentimos infinitos Observo tus ojos Y en ellos veo el cielo Acaricio tus cabellos Y siento el clima más lujurioso Garantía de que nunca estaremos malchitos Y de que no tendremos pena ni desvelo Ya que tú y yo somos Los enamorados más puros y tiernos del mundo Sin ningún temor de luchar Por mantener este torrente de amor bonito Lo nuestro es maravilloso Y ha asignado nuestros destinos Como una playa y un sol ¿Qué haré sin ti? Extraño ya tu piel Te quiero noche y día Siendo tu amor guía de mis caminos Ya que disfruto amenamente tus labios de miel Siempre con el alma yo te querré Y duro que otra persona te ame tan hermoso Te necesito inmensamente gran amor Y vivo pensando en la dicha de aquel momento Donde mis labios hicieron besos ardorosos para ti Recuérdame en el silencio de tu apartamento Mientras en mi mente dibujo tu retrato Y oigo tu dulce voz Con lindas frases de amor Que llenan mi corazón De alegría y de ti Dejando un tinte de rojo En mi alma para decirte Cada día yo te amo Más y más Mi anhelado amor Unidos por siempre así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video